Lo que usted va a ver a continuación es real. Y hoy se viene un capítulo de alta tensión. Si caí yo, que tengo 22, imagínate una niña. ¿Vamos entonces? ¿No quiere ir? No. Al final de este día, o estás con Stephen, o das vuelta a la página y comienzas una nueva vida. Sí. ¿Tú quieres conocer la cara? ¿De María José? ¿Cómo estás? Esta noche conoceremos a Catalina, una excéntrica chilena que a sus 40 años busca darle una segunda oportunidad al amor. Y sueña con encontrarse frente a frente con el alemán que le robó el corazón. También acompañaremos a Jaime en su camino por descubrir por qué la mujer de sus sueños se niega a conocerlo. Y nos sorprenderemos con la experiencia de Berenice, una curvilínea modelo mendocina que quiere desenmascarar al hombre que ha intentado pasarse de listo con ella a través de las redes sociales. Aquí comienza un nuevo capítulo de Espías del Amor. Berenice, una atractiva argentina de 22 años. Vino a Chile en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Hace un año, a través de Facebook, conoció al representante artístico Nicolás González, quien le hizo una lucrativa oferta de trabajo como modelo. ¿Qué pasó? Cuéntanos por qué estamos acá. Mirá, mi historia comienza por una solicitud que me manda por Facebook Nicolás González. ¿Cómo es el perfil de él? ¿Cómo son sus fotos? ¿Cómo él se trata contigo? Mirá, como te digo, es súper producida, sin modelaje. Fotos así, como para revistas. ¿Ah, sí? ¿Con polera, sin polera? Con polera, sin polera. Con caluga, sin caluga. Con caluga. Le pegaste la vitrinia, te diste cuenta que estaba más o menos, y aceptaste la invitación. Me agregó, yo no le hablé, ¿viste? Después me empezó a hablar y me dijo de que quería, o sea, me quería contactar como promotora, o modelo, o para teams de baile. ¿Este era una agencia? ¿O lo hacía de manera particular? Eh, mirá, él lo hace de todo desde su febrero. Me hizo una entrevista por Skype. ¿Solamente hablaba? O sea, al principio yo no puse la cámara, era todo audio. Ajá, ya. Y él no puso su cámara. Me empezó a explicar cómo era el trabajo, cuánto iba a ganar, y quería ganar más, y quería ser la preferida, tenía que mostrar otras cosas. Ah, ¿te dijo eso? Sí. Ah. Ay, 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 ahí se dio otro. Aquí la cosa se empieza a poner un poquito más seria, porque él básicamente empieza a pedirte a través de estas conversaciones cosas más íntimas. Sí, o sea, al principio, como te digo, súper profesional. Me preguntó datos, me preguntó mi edad, mi estado civil, dónde vivía, teléfono. Me preguntó todas esas cosas. Después pasó a decirme las tomas que tenía que hacerme de frente, de cara, perfil, después de cuerpo completo. Me hizo las tomas, yo estaba vestida, obviamente, estaba en mi casa, y este individuo me dice, bueno, ahora necesito que lo hagas en ropa interior. O sea, él viviendo en vivo y él sacando sus pantallas a través de su computador. Ya, perfecto. ¿No encontraste raro eso? En el momento que me pidió tomas en ropa interior, ahí sí dije, no, está raro. Y, bueno, ¿qué respuesta le diste cuando te pidió ropa interior? Le dije, bueno, le dije que se pusiera, que pusiera la cámara, porque yo no sabía quién estaba atrás. Digo, no, ya veo que sos un viejo verde, le digo que estás atrás de mí. Dice, no, no soy un viejo. De hecho, la voz es súper juvenil. Si es alguien serio que trabaja en esto, es normal que te pidan fotos en ropa interior o bikini o algo así. No es tan extraño. Claro. Esperé la noche para hablar, para confirmar que era él, ¿viste? Y también me puso la excusa de que no, que estaba mal a la cámara. Entonces le digo, bueno, chao, yo me voy a dormir. Y me dice, no, no, pará, pará, que te mando un regalito. Y me manda una foto de sus genitales. No te creas. No esperas tú también que te llegue ese tipo de cosas. De hecho, ahí empecé a sentirme como acosada. O sea, yo en ningún momento le pedí una foto de ese nivel. ¿Después estaban hablando en un tono que fuera... Tampoco. ...que llevara eso? ¿Hace cuánto tiempo fue todo esto? Menos de un mes. ¿Después de esa foto tuya quisiste cortar cualquier relación con él? Sí. Sí, de hecho, fue la última vez que hablé con él. Ya. ¿Qué hacemos por ti ahora? Yo quiero que me ayuden a saber quién es. Porque si caí yo, que tengo 22, imagínate una niña. De 15. Y que puede llegar más lejos. Él se llama Nicolás González Rodríguez. Sí. Deberíamos confirmar su identidad. Nicolás González Rodríguez. No existe. No se contaba un resultado. Le damos su perfil de Facebook. Es un perfil bastante antiguo. Mira, comienza el 2012. La actividad de este perfil. Sí. Pero sí, tiene el pasado. No es falso, claro. ¿Cuántas personas le han engañado? Bueno, querida. Bueno. Ya estamos acá. Necesitamos entregarte información importante. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer. Él se llama Nicolás González Rodríguez, ¿verdad? Sí. Con ese nombre, nosotros ingresamos a una página que es 24-7. No nos arrojó absolutamente ninguna coincidencia. Sí. Por lo tanto, el nombre es falso. ¿Te mentió con ese nombre? Sí. Revisamos también su perfil de Facebook. Y vimos que él lo creó en el año 2012. ¡Wow! Al parecer, ha mantenido esta misma técnica con distintas mujeres. Hace tres años que lo hace. Dentro de su perfil, él indica que trabajó en una agencia de modelos. Sí. ¿Es esta, la agencia? Milano Models. Sí. ¿Sí? Sí, es esa. Bueno, nosotros nos comunicamos con ellos. Hola, buenas tardes. Llamaba para confirmar mi información. Quisiera saber si trabaja con ustedes el señor Nicolás González Rodríguez. ¿Nicolás? González Rodríguez. No. ¿Como productor o modelo dentro del estado de ustedes, no? Nada y nada que ver. Nunca ha trabajado un Nicolás González Rodríguez. ¡Qué tremendo! Bueno, esta foto viene con un logo abajo, ¿verdad? Sí. Acceso digital. Vemos que varias de las fotos que Nicolás te había enviado venían con el mismo logo. Sí. ¿Verdad? Sí, venía. Por lo tanto, nosotros ingresamos a Acceso Digital. Vimos su página en Facebook. Encontramos a una persona que tenía exactamente las mismas fotos de Nicolás. Vivo en la sesión de Nacho. Y Nacho, al parecer, sería Nicolás. Nicolás. Todo indica que el perfil de Nacho Román es de una persona total y absolutamente real. El tema es acá que la persona que nos puede ayudar precisamente es él. Claro. Para decirnos quién está usando sus fotos o si él tiene algo que ver con este perfil de Nicolás. Nacho Román no vive en Santiago. Él vive en Villa Alemana. Ya. ¿Creemos que tú te mereces una respuesta? Sí. Vamos, querida. Vamos. Llegamos a Villa Alemana. Y estamos estacionados a un costado del gimnasio donde debería estar en este momento Nacho Román, quien también podría ser Nicolás González. Exacto. Ya quiero saber quién es, si es o no es Nicolás. Son muchas cosas mezcladas, muchos sentimientos así mezclados, así de rabia, no sé, un montón de cosas. Ustedes me acompañan, pero solo hasta la entrada. Luego de eso, voy en busca de Nacho. Nacho. ¿No te arrepientes de llegar hasta acá? No, no, todo lo contrario. Es una pequeña ayuda contarle mi experiencia y que no caigan en esas cosas. Si Nacho sale y él te reconoce ser Nicolás González, ¿cómo sería tu reacción? Yo creo que le diría unas cuantas cosas. ¿Las cuantas palabras? Sí, unas cuantas cosas con lo que él me hace sentir. O sea, asco, repugnante totalmente. Berenice está muy cerca de encontrarse frente a frente con el hombre que intentó propasarse con ella a través de internet. Pero antes de saber qué pasará con este cara a cara, los invito a conocer la historia de Catalina. 9 de 20 de la mañana, nuevo día y con novedades porque ha llegado una historia que queremos compartir. Espías, necesito su ayuda. Ya no sé qué hacer. Me llamo Catalina, tengo 40 años, soy de Viña del Mar y hace dos años estoy esperando a mi novio alemán. Él siempre dice que vendrá a Chile, pero nunca llega. Luego desaparece por meses y no contestan mis llamados. No sé qué hacer, por favor ayúdenme, yo lo amo, pero no puedo esperarlo más. Aquí tienen todos los antecedentes clásicos de una historia donde alguien está mintiendo. ¿Portamos a Viña a conversar con Catalina y veamos qué nos dicen? Vámonos. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Gusto de conocerte. Salud. ¿Cómo estás Catalina? Andrés, amigo. Buen look. ¿Qué se ve este, tú? Me da media gótica. ¿Se acuerdan de tiempo tú eres como gótica? Cuando era adolescente. ¿Y en qué tipo de gótica eres tú? No, yo soy normal. Incluso están los góticos vampiros, pero yo no tomo sangre. Cuéntanos cómo la conociste, cómo se llama, qué es lo que hace. Él no es de acá. ¿De dónde es? De Alemania. ¿El día ya es de Alemania entonces ahora? No, ahora no está en Alemania. ¿Y dónde está? Hace como un poco más de cuatro años está en Uruguay. Estefán. Estefán, perfecto. Sí. Estefán se llama este... Sí, Estefán. ¿Y Estefán cuántos años tiene? 37. ¿Qué es lo que hace él? Trabaja en informática. Informática, ya, perfecto. ¿Y en qué minuto te empezó a mover la cuchara Estefán? Cuando me escribió me empezó a decir que me encontrara muy linda. Y que me quería conocer en persona. Ya vamos a cumplir dos años con la relación. ¿De relación? Cuatro meses después que nos escribimos por Facebook él empezó a ponerse así más... Cariñesitos. Me dijo que quería... ¿Algo formal? Claro, quería tener una relación conmigo porque él me prometió que iba a venir. ¿Y qué pasó? Y hasta el día de hoy todavía no llega. Casi dos años y todavía no llega. Sí. O sea, se ha ido en puras promesas. Claro. ¿Y qué razones te da para no haberse venido antes para acá? Él me da fechas de llegada. Ya, llegaba ese día y le pasaba algo. ¿Qué sabes tú de su vida pasada en el amor? En Uruguay tengo entendido que tuvo una pareja y estuvo comprometido para casarse y sufrió una desilusión. Y desde allí dijo que no quería tener a nadie más. ¿Y eso? Hasta que apareciste tú. Sí. ¿Cuáles son las dudas que tú tienes frente a Estefan hoy en día? Pienso que debe tener otro motivo que lo detiene a él. ¿Y qué motivo crees que puede ser ese? Sí, yo a veces llego hasta a pensar que de repente puede estar enfermo, ¿cachai? Se está haciendo algún tratamiento y no me quiere decir. Es como una enfermedad más o menos grave. Sí, una cosa así. Yo siempre le digo, Estefan, pero por favor dime, es que no entiendo qué es lo que te detiene allá. No sé por qué no te vienes. Yo no te puedo esperar toda la vida. ¿A ti le da la sensación de que te está ocultando algo? Sí. Que si él tiene que decirme algo, que me lo diga mirando a la cara. Todo lo que sabemos de esta historia es que Catalina porolea por Facebook hace dos años con Estefan. Él es alemán, vive en Uruguay y le ha prometido muchas veces a Catalina que vendrá a Chile. Pero nunca llega. Con Marcela, durante estos días hemos estado investigando un poco toda la información que tú nos entregaste de Estefan. Ya. Y tenemos cosas positivas que contarte. Ya. Y algunas otras que... Esa es la palabra que no quería. Nosotros ingresamos al Facebook de Estefan. Sí. Que tú nos entregaste. Esa. Me llama la atención las pocas fotos que tiene. Su foto de perfil sale parado pero tapado como con una capucha, por lo tanto no se puede ver muy bien su cara. Y la segunda foto que nos entrega sale con anteojo. Esta es como la típica foto que hemos visto muchas veces de alguien que miente sobre su identidad. Es como una foto sacada de cualquier botán de internet y no veo mayor interacción con los amigos. La única interacción que vemos básicamente es contigo. Sí. Por nuestra experiencia, este tipo de Facebook normalmente tienden a ser falsos. No concuerda con las características de un Facebook normal. Nosotros ingresamos a una red social que existe en Alemania, que es como el Facebook que ocupan los alemanes. Esta red social, la herencia que tiene es que es bastante fidedigna porque la gente paga para poder estar en ella. Por lo tanto, todos los datos que se entregan en esa red son datos reales. Nosotros quisimos investigar si Estefan pertenecía o estaba dentro de esa red. Esta página se llama Stay Friends. Si ingresamos al nombre de Estefan, claro, efectivamente él tiene cuenta en esta página. Por lo tanto, no ha mentido con su nacionalidad. Es una persona que existe. Sí es alemán. Por lo tanto, él no te mintió frente a eso. Y decimos Google y match. Al parecer, esta foto sería Estefan. Finalmente encontramos que esas fotos sí son reales. Hay una cosa que aparece en este Facebook que a mí me provocó una duda gigantesca. Mírate, pero ¿qué dices que es casado, Margaret? Conmigo. ¿Qué? Está casado conmigo. ¿Está casado contigo? ¡Hada! ¿Puedo respirar un poco más tranquilo? El 19 de agosto del 2014. Esa es su fecha de matrimonio cibernética. Literalmente le dije, oye Estefan, hagamos una locura. Me dijo, ¿qué? Dije, casemos por Facebook. Dijo, ya. ¿Y cómo se hace esa ceremonia? Me dijo, cambiemos de estado, mamá. ¿Qué vamos casando? Y listo, chao. ¿Qué vamos casando? Y nos empezaron a felicitar así en Alemania. No, no te crees, ¿en serio? Estamos casados. Y dijo él que pronto ya sea verdad. Existe un último dato que nosotros estuvimos averiguando con Marcelo. Y fue que al ingresar las fotos de Estefan en Google Images, hicimos ingresar también su nombre. Al ingresar su nombre, nos arrojaron dos Facebook. Uno que tú conoces y el otro vendría siendo este. Nosotros pudimos ingresar a este Facebook. Y dentro de las fotos que encontramos fueron las siguientes. ¿Tú reconoces quién está ahí? ¿Cómo seguirá esta historia después de las fuertes imágenes que acaba de ver Catalina? Eso lo sabremos más adelante, porque ahora Berenice está dispuesta a exigir respuestas. ¿No te arrepientes de llegar hasta acá? No, no, todo lo contrario. Con lo que él me hace sentir. O sea, asco, repugnante totalmente. Bueno, ahí viene Marcelo, ahí viene Marcelo. Ahí viene, vamos. Si quería ganar más y quería hacer la preferida, tenía que mostrar otras cosas. Él me manda una foto de sus genitales. ¿Te preguntarás por qué llegamos hasta acá? ¿Preguntar por ti? Sí, la verdad, por favor. Nacho, lo que ocurre es que hay una persona que se contacta vía Facebook con chicas. Como fue el caso con nuestra amiga que nos acompaña hoy. Y ocurre que las fotografías de este perfil son tus fotografías. Te quiero contar más o menos qué es lo que ocurre con las conversaciones. Él parte buscando chicas de 15 años para arriba. Chicas que sean guapas, que tengan buenas medidas anatómicas, que puedan participar como promotoras, como modelos, en fin. Luego de eso pide una conversación por Skype, donde la que tiene que poner la cámara es siempre la chica, él no pone la cámara. Y le pide ciertas posiciones, perfil, frontal, espalda. Y luego, claro, algunas poses, todo esto con ropa. Pero la siguiente etapa es la que pide que se quiten la ropa y se queden en ropa interior para hacer la fotografía para modelar. ¿Alguna vez te enteraste de que alguien esté usando tus fotos en un perfil falso? Me han llegado comentarios. En realidad me han mandado fotos de que, claro, existen perfiles falsos que se están haciendo pasar por mí. La verdad que estén usando mis fotos es bastante complejo. Además aún, si hablan con niños que son menores de edad, porque eso es mucho más complicado. ¿Tú nos puedes confirmar que tú no eres Nicolás González? ¿Que tú no estás detrás del perfil de Nicolás González? Te confirmo que yo no soy Nicolás. Quiero compartir contigo la foto de Nicolás González Rodríguez, mira. Se parece a esto a ti, ¿eh? Acá están incluso trabajos de los que tú haces, de eventos deportivos, como bien dices. Incluso te han hecho videos, ¿no? Claro, yo subo mis videos a mi... No, claro, claro. Porque él también ocupa los mismos videos. ¡Maldísimo! Mira, ¿me cierres todo tú? No. Completas, fíjate. Que engancha con todo, viste, la producción de las fotos, todo, y que trabaja en una productora. Es como que engancha todo y es como muy creíble. Hay alguien que está usurpando tu identidad y no para bien, y no para mal. Para mal, claro. Tenemos el compromiso con nuestra amiga aquí presente de ayudarla a descubrir quién es esa persona. Perfecto. Y nos encantaría dar la posibilidad si tú nos pudieras ayudar a desenmascarar a este hombre que está ocupando tus imágenes. Claro. Y llegarte al final de todo esto. Me encantaría, en realidad, unamos fuerza y vamos a buscarlo, porque ese es un padre y necesito hablar con él. Cuenten conmigo en un punto. Chau. Chau. ¡Guau! ¿Cómo quedaste? Más tranquila sabiendo que él me va a acompañar en todo esto. ¿Te convenció frente a su testimonio? Sí, sí. Bueno, te queremos pedir un favor. A través de tu Facebook, ¿podrías pedirle el número de WhatsApp a Nicolás? Sí. ¿Sí? Con eso nosotros creemos que podemos llegar a él y de esa manera poder enfrentarlo, que es lo que más buscamos. Oye, bueno, para descomprimir un poco esta situación, ¿qué te pareció, Nacho? Gracias. No tienes nada que decir. No, nos quedó clarito. Se nota que trabaja bien su físico. Sí, sí. Es más fácil. No lo puedo negar, no lo veo. Qué lástima que no haya sido él el real, ¿no? Sí, la juro. Berenice ya sabe que las fotos no pertenecen a la persona con la que hablaba. Y ahora nuestros espías siguen nuevas pistas que nos ayuden a llegar al verdadero Nicolás González. Comenzamos. Parece que tenemos buenas noticias porque a Berenice Nicolás le envió un teléfono de contacto. Así es, Berenice. Hoy en día tiene el WhatsApp de Nicolás, pero Nicolás le puso un pero. Le dijo que su teléfono estaba malo, por lo tanto le iba a pasar el teléfono a un amigo. Un amigo se llamaba Matías. Los WhatsApp que le llegan vienen al nombre de Matías. Berenice nos entregó este número de teléfono y me gustaría que lo pudiéramos agregar a Facebook a ver qué nos arroja. Mira, el teléfono nos arroja otro perfil de Nicolás González. ¿Es que es distinto que habíamos visto antes? Claro. Pero con las fotos también de Nacho. ¿Por qué el teléfono de Matías nos lleva un perfil falso de Nicolás? Claramente Matías tiene algo que ver con Nicolás. Veamos cuáles son los amigos que tiene Nacho Romano. Aquí está, Matías Nicolás. Matías Nicolás. Ojo que el segundo nombre de Matías es Nicolás. Recordemos que Nacho ocupa su perfil para trabajar. Realiza eventos, hace sus clases, pero no sabemos si él es bien amigo de Matías o no y si sabrá algo de todo esto. Tenemos que preguntárselo a él directamente. Reducimos los check-ins de las geolocalizaciones donde Matías no se ha chequeado. En su perfil aparece que él vive en San Bernardo. Y aquí al parecer hay una dirección. Lo que corresponde ahora es hablar con Berenice, hablar con Nacho, saber qué tan amigo es Nacho con Matías. Y luego eso, ver si nos quieren acompañar para poder llegar hasta el final de los asuntos. Exacto. Y vamos a estar cara a cara a quien está detrás de Nicolás. Como te prometimos, hemos encontrado algunas cosas importantes que necesitamos compartir contigo y también con Berenice. Bueno, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. A Berenice ayer le pedimos que le pidiera a Nicolás el WhatsApp. Al escribirle a Berenice salió un nombre que era Matías... Matías... La verdad que... Bueno Ignacio, nosotros quisimos saber si Matías tenía alguna relación contigo. Y es por eso que ingresamos a tu Facebook y quisimos buscar dentro de tus amigos. Y encontramos que Matías... Está dentro de tu grupo de amigos de Facebook. Yo a veces acepto claro a gente que no conozco. Le pregunto qué quieren y su respuesta es sencilla. No, para el evento y cosas así. Y se queda ahí. Él tiene residencia en San Bernardo y en Santiago. Y es el lugar en el que nosotros debemos buscarlo para poder encontrar explicaciones. Vamos, Karal. Vamos. 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 ¿Qué sube mi video? No sé cómo sube mi video. En realidad nunca... Pero ahora has te impactado, padre, o todas las cosas. Y estupideces que me obliga a poner que exista gente con esa calaña. No sé la manera en que vaya a reaccionar él y mucho menos cómo vaya a reaccionar yo. Porque hay una cosa que tú tienes claro. Las pruebas que te hemos cortado son bien concretas. Claro. Todo lo que nos lleva a él. Es la única persona de carne y hueso que está detrás de esta historia. Sí. Tú no caíste. Pero probablemente otras chicas sí cayeron y pensaron que le estaban mostrando su cuerpo a ti. Así es. Mira, nosotros estuvimos investigando un poco más de Matías Nicolás. Y mira, por las imágenes que él tiene, por su fotoperfil, su fotoportal, parece que él sería un gamer. Claro. Adicto a los juegos. Adicto a los juegos, exactamente. Aquí, por lo menos en su Twitter, él indica que es estudiante de Derecho. Hay un tema ahí. Además que también pide plata. ¿Pide plata? Pide plata a través de sus publicaciones. ¿Aquí te ha pedido plata? No. A mí no me ha pedido, pero he visto publicaciones que pide 100.000 pesos y que se nos devuelve el doble el fin de semana o fin de mes. Pero ese detalle no lo había compartido. No. La verdad es que, claro, creo que lo más probable es que esta persona, si es que lo llegamos a encontrar, arriesgue, demanda, cualquier otra cosa. Porque yo estoy ya, de verdad, saturado con estas cosas y más aún, si es que hablan con otras personas, no se puede hacer por mí porque me están dejando mal a mí, en realidad. Esa es tu cara, tu imagen es la que está puesta ahí. Voy a tener que tomar otras medidas, yo creo. Te metiste a tu Facebook, ¿no? Sí. Y estás hablando con... Nicolás. Nicolás González. Sí. ¿Y qué te dice? No, y ahora le estoy preguntando si tiene alguna pega. Y me pone sí, pero como tú no quieres seguir los procesos... Ajá. Él está en un computador, lo más probable es que está en su casa, y ese es el lugar donde nos dirigimos ahora para poder enfrentarlo. ¿Te parece? Sí. ¿Están listas? Sí. Vamos. Perenice, llegamos, estamos a metros de la casa de Matías, nosotros dos nos vamos a bajar, y Marcelo con Nacho se van a quedar por mientras esperando, hasta que nosotros le digamos para que vayamos a enfrentar a Matías. Vale. ¿Estás lista? Sí. Ya, vamos. Vamos a esperar aquí hasta la señal necesaria para acercarnos, porque claramente con tu cara frente a Matías, claramente a él le va a pasar algo. Claro. Al verte. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay alguien? No nos contesta nadie, estamos esperando que salga alguien de esta casa para poder ver si es que encontramos a Matías. ¿Aló? ¿Matías? Mira, lo que vamos a hacer hasta ahora es lo siguiente. Vamos a llamarlo por teléfono, ¿ya? Y vamos a ver si puede salir con nosotros. Sí, yo lo llamo, yo lo llamo, dale. Lo tenemos en el estado. Es el mismo teléfono que sonó, ese es el mismo teléfono que sonó ese tala. Cuando estábamos haciendo la supuesta entrevista por Skype y que la llamaron para irse. Es el mismo teléfono, el mismo teléfono que acabamos de hacer nosotros es como confirmar que Matías sería la persona que está detrás de Nicolás. Sí. ¿Se está haciendo el tonto en todo esto? Allí viene alguien, ¿eh? Sí, te estaba llamando. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Tú eres Matías? Sí. No, 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 no. No, no, no.